bueno muchas gracias a todos los que siguen mi canal de youtube en este vídeo voy a mostrar esta estructura la cual voy a utilizar para una cnc una cnc que vamos a utilizar para realizar circuitos eléctricos toda la estructura está impresa en plástico PLA a excepción de la muesca que tiene el motor para que causara el diámetro en el eje z fueron 104 con 41 minutos de impresión se realizaron diseños en este eje z la parte blanca que ven alrededor del motor y otras partecitas como lo son el soporte para el riel del eje x que está en la parte de abajo y el soporte estos soportes para el eje y este dremel lo pedí por aliexpress el cual me costó 5000 pesos con el envío hasta cali este es el arrastre que va a llevar en la parte de abajo y los dejo con el vídeo dale like suscríbete no olvides compartir y en el vídeo 2 voy a enseñar a programar los motores realizar la conexión y en un tercer vídeo vamos a aprender a utilizar el software que vamos a utilizar para realizar los circuitos PCB copiaría con el equipo no de actitud la batería con el equipo no la batería con el equipo no van a su Beta es son con el equipo y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!